Continuamos en Para Toda Mujer, seguimos ahora con la doctora Cristina Ruzmaidana y hablar de esto que me dijiste, la inmunoterapia, ¿qué es eso doc? Esto es una de las estrategias de tratamiento en caso de triple negativo. Inmunoterapia es un anticuerpo monoclonal que hace estimular, estimula digamos a nuestro sistema inmunitario y hace que nuestro sistema inmunitario pueda reconocer a la célula maligna y destruirla. Bien, qué bárbaro. Y esto, como decías, depende de cada paciente, sabemos qué tipo de tratamiento. Sí, entonces ahora ha sido aprobado por el ANMAR recientemente, que antes lo usamos, ya tenía la aprobación para los triple negativos, por supuesto tenemos que hacer un testeo molecular antes de indicarlo bien y estaba para los estadios avanzados, que le decimos nosotros, o metástasis. Sí, con metástasis. Ahora, digamos, ha tenido nuestra aprobación en la Argentina hace un par de meses atrás para lo que es inducción, o sea, es otra estrategia de tratamiento. Cuando los tumorecitos son mayores de 2 centímetros, por ahí es mejor, o tienen los ganglios palpables, positivos o imaginológicamente, si ve que están alterados, es mejor hacer la inducción. Bien. Esa inducción es para achicar o hacer, ¿por qué no? Hacer desaparecer el tumor. Exactamente. Y si tenemos enfermedad, lo que yo le digo, micrometastásica, controlar la enfermedad a distancia. Bien. Entonces, antes para los triple negativos hacíamos unos esquemas densos, con dobletes, ¿me entiendes? Y ahora lo podemos incorporar, la inmunoterapia, porque da mayor respuesta, digamos, al tumor, ¿verdad? Lo que nosotros... Qué lindo. Bueno, qué lindo que avance. Ojalá que en algún momento llegue, ¿no? La cura para todos los cánceres. Sí. Ojalá. Bueno, me parece que cada vez estamos tratando a nuestros pacientes, como digo, a medida, aún con un tratamiento a medida, con el avance de todos estos anticuerpos monoclonales, con, bueno, la inmunoterapia o terapia blanco, que le decimos moléculas dirigidas, y uno lo ve en el consultorio, no solamente en cáncer de mama, sino, digamos, boom, melanoma, cáncer de pulmón. También, ¿no? Sí, riñón, todo eso, en donde uno, a pacientes con enfermedad avanzada, cómo prolongas la sobrevida. Totalmente. Y con buena calidad de vida. Eso también es muy importante. Sí, porque el objetivo cuando vos tienes estadios avanzados, vos ves que el paciente permanezca sin progresión del tumor. Bien. O impactar en lo que le decimos supervivencia global, pero con buena calidad de vida. Bien. Doc, ¿y qué cáncer es el más frecuente en la mujer? El mama. ¿El de mama? El de mama. Bien. El de mayor incidencia y primera causa de muerte por cáncer en la mujer es mama. ¿En el varón? También hay. Uno de cada 100 casos puede ser un varón. El varón, digamos, se trata igual que la mujer. Por ahí ellos se lo palpan porque el varón no se hace la mamografía. Claro. Tiene glándula mamaria, pero es chiquita. Entonces, por ahí consulta porque se lo palpa. Y muchas veces, muchos casos tienen que ver con la herencia, vos sabes. Qué barba. ¿Y qué tipo de cáncer es el más frecuente en el varón? Bueno, en el varón tenemos el cáncer de próstata, obviamente, porque la, digamos, y en general el que provoca mayor mortalidad es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón. Sí. Qué increíble. Y en frecuencia también está el cáncer colorectal. Bien. Doc, un mensaje para aquella mujer que acaban de detectarle un cáncer, un cáncer de mama o el que fuere, o aquella persona que acaban de detectar un cáncer. ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que se quede tranquila, que tenemos tratamiento, que tenemos muchas cosas para ofrecerle, que tiene que recurrir, digamos, cuando no tienen familia que las acompañe, están sus amigos, que me ha pasado en el consultorio y está muy bueno, que siempre que vean que no es el oncólogo solamente el universo en cáncer, sino que también hay otras especialidades en donde nos apoyamos y tiene que ver mucho la psico-oncóloga. La psico-oncóloga te va a dar las herramientas para que vos puedas sobrellevar el tratamiento, porque después, ¿qué pasa? Terminan su tratamiento y a muchas les digo, se les cae la ficha, entiendes, empieza la angustia, las fobias. Sí. Entonces está bueno el acompañamiento con la psico-oncóloga. Y, como siempre digo, la nutricionista es fundamental, porque si te ha pasado esto es porque algo tienes que cambiar en tu vida. Exacto. Tu vida tiene que hacer un vuelco, un cambio. Hacer un cambio rotundo y eso tiene que ver la incorporación de los hábitos de vida saludable con una dieta sana. Bien, clarísimo. Doc, un placer tenerte como siempre. Gracias a vos por involucrarte en estos temas. No, por favor. Muchas gracias. Es momento de presentar ahora a otra mujer. Ella es Sandra García. Ella está, bueno, hace todo tipo de tratamiento de estética, por supuesto. Nos habla de aparte de qué es la cosmiatra, quién es cosmetóloga. Y en este caso, ¿cómo preparar la piel para esta época del año? Los cuidados de es la piel. Lo está haciendo a mí una grande Sandra García. La presentamos. Sandra, bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en tu centro. Estoy rarísima, pero me encanta. Si me quedo dormida, no me digan nada, por favor. Bueno, la idea es, Sandrita, gracias por estar en nuestro programa. Es un placer que me vengan a visitar en mi gabinete. Vamos a vivirlo a esto en directo, en carne propia, de cómo tenemos que cuidar nuestra piel o preparar nuestra piel ahora para esta época del año. Bueno, después de haber vivido el invierno, en donde sufrimos cambios climáticos, viento frío y la piel la tenemos sobre todo tapada, lo que es cuello y escote. Lo que tenemos que hacer es renovar células muertas, sacar todo lo que es células muertas para poder lucir la piel más luminosa, más hidratada, que es la preparación para recibir el verano en donde mostramos más nuestra piel. Bien. ¿Y cómo sacamos esas células muertas? Bueno, hay tratamientos de gabinete. Sí. Sí, es lo que te voy a hacer ahora. Sí. Y vamos a ver los resultados cuando terminemos, pero sobre todo, después que vos te vas de aquí, hay que hacer un apoyo domiciliario, que eso es fundamental. Aquí se viene cada 15 días, 20 días, depende del protocolo que uno trabaje. Sí. Pero después, lo que continúa es el cuidado domiciliario, eso es fundamental. Dale. Bueno, vamos a arrancar ahora con lo primero y después, una vez que ya estemos listas, me dices cuáles van a ser los tips que vamos a tener que tener en cuenta cuando ya estemos en nuestras casas. Perfecto. ¿Con qué arrancamos ahora? Bueno, vamos a limpiar la piel con una espumita de limpieza, acorde a tu tipo de piel, que yo ya la conozco. Bien. Si no, tienes que hacer un estudio previo, digamos. Entonces, hace una ficha, que la tengo aquí, tu ficha con tu tipo de piel, tu fototipo, porque después la tenemos que proteger con un protector solar siempre, invierno, verano, siempre, siempre. Y de acuerdo al tipo de piel que tienes, son los productos que se van a utilizar en gabinete. Genial. Genial. Sobre eso también, después de conocer tu piel, de hacer un diagnóstico de la piel, yo te voy a asesorar qué productos tienes que utilizar para cuidar tu piel en tu casa. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me estás colocando? Ahora te he puesto un gel de limpieza. Vamos a limpiarla bien para preparar para el próximo paso. Son mimos. Ay, espectacular los mimos de vida. Lo bueno es que el escote también, uno por ahí es directamente, ni siquiera el cuello. Acordamos. Totalmente. No. Y este es un paso fundamental en el domicilio. Por ahí, a la mañana nos realizamos y a la noche nos da un poco de siaquita antes de acostarnos. Pero ese es fundamental, ¿no? Es fundamental el de la noche, no importa si vienes de bailar a las 5 de la mañana, lo mismo, hay que sacarse el maquillaje y hacerse la higiene. ¿Qué hay con eso de la doble limpieza o con una es suficiente? Depende. Depende. Personalmente, yo me hago doble limpieza porque me maquillo mucho. Entonces, con la primera uso un producto de base aceitoso para retirarme y remover todo lo que es maquillaje. Y después uso un gel de limpieza para profundizar lo que es la limpieza. Bien. ¿El tema de las toallitas? Las toallitas, esto puede... Bueno, astringentes, depende de la piel. Si tienes una piel seborreica, puede ser astringente. Pero las toallitas son... Las desmaquillantes, esas. Las toallitas desmaquillantes te sirven, pero no es lo ideal. Bien. Te sirven como para sacarte de un paso, para llevar en la cartera, para un viaje. Inclusive es para hidratarlas si vos estás mucho tiempo fuera de tu casa. Sí. Bien. Ahí estamos con Sandrita. Le mandamos un beso muy grande para ella y mucho más para seguir compartiendo con Sandra. Ahora estamos con otra mujer que hacía bastante que no nos visitaba aquí en el estudio. Estamos con la licenciada Mara Fiat. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hoy es difónica. Hoy amaneció difónica. Sí, mil disculpas. Voy a tratar de hacer lo posible para que puedan ir a tu programa. Bueno, no te preocupes. Toma té con miel y jengibre. Lo explico. Pero perfecto. Baby está aquí con nosotros para hablar sobre el arte de volar. Me encantó el nombre. El título. El título. El arte de volar. Vamos a contarle a la gente a qué hacemos referencia con esto. Bueno, es un tema que para mí es muy inquietante en consultorio por las consultas tan frecuentes de cómo hacer para darle herramientas a mi hijo para que pueda solo. Y de repente tiene nueve años y queremos que pueda solo. Y no le hemos enseñado en los primeros pasos de vida, a los diez meses, once, año de vida, donde el niño empieza a motorizarse con mayor madurez, no le hemos enseñado a dar estos pasos solos, siempre de la mano, siempre poniendo sillas alrededor para no se caiga. Entonces, de alguna forma u otra, hemos ido resolviendo situaciones sin dar lugar a que ellos vean la forma de resolverlo. Y desde ahí nos planteamos muchas cosas. Nosotros somos seres humanos que nos han deseado antes del embarazo. Los niños vienen ya constituidos por el deseo de abuelos, de padres, con miles de expectativas, sueños, metas, y de repente tenemos quizás un primer hijo o un segundo hijo. Del sexo contrario que uno siempre quiso, o mellizos en tu caso. Y de tratar permanentemente de sortear situaciones para que el niño no caiga, no sufra. Siempre estar pendientes y estar, obviamente, son nuestros hijos y los cuidamos como un cristal, que no les pase nada. O sea, no, o estos, digamos, estos consejos que escucho mucho de padres, de adolescentes en mi consultorio. Cuando yo les pregunto, ¿y usted qué le dice? Yo le digo que no quiero que sufra como yo he sufrido. Que no quiero que labures en forma sacrificada como yo estoy laburando. Porque así no va a poder. Entonces, a ver, es una anticipación catastrófica, negativa. Y aparte, sin querer, obviamente, demostramos al niño que el mundo adulto es amenazante en este sentido. Y aparecen estos adolescentes que no quieren crecer. ¿Sí? Tal cual. Que se niegan. Muchos adolescentes. Muchísimos, muchísimos que se niegan a crecer, a resolver situaciones solos, son poco asertivos, poco resilientes. Y entonces terminan adosando a un amigo que ellos lideran y este les resuelve, ¿sí? O al abuelo, o a la abuela, o al padre, o a la madre. Yo siempre, en mis recomendaciones a los padres, trabajamos mucho el tema de las faltas, ¿no? De cómo al niño hay cosas que le tienen que faltar, ¿sí? Estamos como en una sociedad de hiperflexibilidad, de padres demasiado flexibles. Muy permisivos somos. Demasiado tibios y permisivos. Yo siempre planteo esto de poder poner una pauta, un límite, amorosamente, pero firmemente puesto. Bien. ¿Por qué digo amorosamente? Porque en la puesta de límite no hace falta una verticalidad, ¿sí? No hace falta un régimen militar. Exacto. En una crianza, pero no es necesario. Pero sí una asimetría, ¿sí? No una verticalidad, pero sí una asimetría. Bien. De que pueda el niño entender que esto llega desde un adulto, desde una figura de autoridad y que lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, sin cuestionarlo demasiado. Bien. Porque ahora los chicos te cuestionan todo. Vos les pones límites y te cuestionan absolutamente todo. Entonces, hay que marcar esa diferencia. Hay que marcar. Soy tu mamá, vos vas a hacer lo que yo diga. Y ahí está. Pero decírselo como dices vos, amorosamente. Totalmente. Pero hay veces que se le puede dar una explicación y hay veces que no se le debe dar una explicación porque son los hijos. Porque es porque sí. Sí, totalmente. Totalmente. Tenemos una generación de padres donde, está bien, se promueve mucho la palabra, el hablar, pero no explicar todo. Exacto. ¿Sí? Hay pautas que se deben cumplir porque se deben cumplir. ¿Por qué? Porque en la escuela, cuando el niño vaya a la escuela, al primer grado, nadie le va a estar explicando por qué tiene que esperar 40 minutos para que toque un recreo. O sea, nadie le va a estar explicando por qué tiene que estar sentado hasta que termine la clase, porque el timbre. Es la regla que está bien puesta y la tienes que respetar. La tienes que respetar. Y tienes que apropiarte de esta regla. Y tiene que haber un principio de realidad, que es la regla, y un principio de placer, que es el juego. Sí. Entonces, yo siempre le digo a los padres que esta confluencia entre el principio de placer y el principio de realidad es lo que alimenta el crecimiento. El niño tiene que crecer con pautas, sí. También tiene que crecer con placer, por supuesto que sí. Tiene que sufrir y no podemos evitar el sufrimiento. Totalmente. En nuestras generaciones, cuando nosotros decíamos, nadie nos ha evitado un sufrimiento. Totalmente. Nos hemos golpeado, hemos sufrido la pérdida de un abuelo, un duelo. Que seguramente nuestros padres también hacían todo lo posible para evitarlo, pero son distintos los padres de ahora a los padres de antes. Sí, totalmente. Son distintos los adolescentes también. Son distintos los adolescentes porque hoy lo que se observa, por lo general, es este taponamiento de la expresión de las emociones, ¿no? Si el niño llora o el adolescente llora, todos se alarman, en lugar de poder naturalizar la expresión de la angustia, del llanto, del miedo. Tengo adolescentes con mucha angustia por dificultades vocacionales, por no saber qué elegir, cómo. Y te plantean, mi mamá me dice esto, mi papá me dice esto, mi abuela me plantea esto. Y digo, ¿por qué tenés que estar escuchando? Porque cada uno desde su experiencia y su historia obviamente transmite. Pero él no se puede escuchar, él no logra escucharse. Claro. Entonces tenemos que trabajar mucho en el autoconocimiento, que el niño se pueda conocer. Bien. Y eso es un peldaño que empieza al primer año de vida. Bien. Está bien, el niño nace y necesita que se le prepare la mamadera, que se le cambie el pañal, que mecerlo para poder dormir, ¿sí? Es una dependencia obviamente, pero que se tiene que ir cortando a partir de los siete meses. Cuando empieza la alimentación. Bien. Cuando él empieza con la coordinación, ¿sí? Cuando él quiere desplazarse, ahí empieza el arte de soltar. Por eso a mí me gusta llamarlo arte, ¿por qué? Porque el arte es tan individual, tan subjetivo, que cada padre tiene un arte. Exactamente. Y esto de soltar, de poder animarnos a que el niño pueda solo, ¿sí? Y soltándolo le doy un mensaje claro, que puede. Exacto. Algo que siempre lo utilizo en mi consultorio es, ¿cómo aprendí? Los padres me quedan mirando así, porque van por consulta de adolescentes con mucha inseguridad, con muchas dudas, y yo les digo, ¿sí aprendí a andar en bicicleta sin rueditas? Y me dice, sí, sí, se aprende. Grande, aprendí. Bueno, ¿y cómo he hecho? Entonces yo les pregunto siempre, bueno, yo iba al lado, ¿y en qué momento lo ha soltado? Le pregunto. Y ellos me dicen, bueno, lo he soltado cuando él se sentía seguro. ¿Él te decía, me siento seguro, soltame? No. El momento que el padre se siente seguro es el momento que suelta. Exactamente. Qué buen ejemplo, me encanta, me encantó. Claro, como para que ellos puedan entender, ¿no? De que cuando el padre se siente seguro es donde suelta. Entonces los padres siempre tenemos que revisar nuestras inseguridades, nuestros miedos, y transmitir un mensaje claro, ¿no? Porque si no le suelto la mano, ¿el niño qué piensa? Que no puede. Exactamente. ¿Nos seguimos hablando? Me encantó, ¿eh? Seguimos hablando con Mar en el próximo blog. Hacemos la última pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!